¡Suscríbete al canal! Que el equipo visitante llegue como favorito, igual algo bueno habrá hecho y nosotros lo sabemos, pero cuidado que el equipo local no quiere perder en su casa, ojalá tengamos un lindo partido. Estos son los titulares del equipo de casa, si no nos equivocamos era un 4-3-3 pero sin extremos, ojo, el equipo jugando bastante junto en la mitad del campo, los tres hombres de ataque intercambiando posiciones, tratando de llegar quizá de manera alternada al área rival. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue, estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos, en la cancha también está David Álava que trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Toni Kroos saldrá con Luka Modric en la mitad de la cancha, Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Al Madrid de los 80 le faltó poco para ser considerado uno de los mejores equipos de la historia, Mario. La Copa de Campeones de Europa es lo que le faltó, que no es poco digamos, pero fue un equipazo aquello. El Madrid siempre tuvo muy buenos equipos, con grandes jugadores y lo daban todo dentro de la cancha. Me acuerdo en la Copa de la UEFA que habían perdido con el Borussia 5-1 en Alemania y después lo dieron vuelta en Madrid. 4-0 ganaron con dos goles de Valdano y dos de Santillano. ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Rudrigo! No pudieron mantenerla. Cuando escuchamos el nombre de Karim Benzema sabemos de lo que es capaz y hoy esperamos que pueda tener uno de sus mejores partidos. La verdad que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito. Y bueno, y también jugaba para el equipo. Eso es lo más importante. Aparte de que tiene una habilidad para controlar el balón que hacía mucho que no veía. Un centro que no genera problema alguno. Promete el avance de este equipo ahora. El arquero lo controla fácil. Benzema. Un regalito para el rival. Brian Carabalí. ¡Qué gran servicio! Ferland Mendy. Toni Kroos. ¡Bienzema! Bien tapado ahí. Brian Carabalí. Bien parado Carvajal. Una definición muy pobre. Parecía una jugada peligrosa. Pero ha terminado en nada. El arquero no tuvo trabajo. Si le tiraron un peluchito, Fernando. Por el amor de Dios. Vinicius Jr. ¡Budrick! ¡Budrick! ¡Crono atajada! Cross buscando quien remate su córner. Acá no ha pasado nada. La tiene Karim. Algún poder divino nos quiso que esta pelota entrara. ¡Budrick! ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla. ¿Le van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado. Ceballos. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! ¡Ahí va de cabeza y la pelota arriba! Ahora te digo, hizo todo bien. Pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima. Si hay. Le han dicho al arquero quiénes son sus compañeros. ¡Ah, de no creer, de no creer el error que acaba de dejar este arquero comprometiendo a su equipo una jugada increíble lo que acabamos de presenciar. Ha cedido así, un gol al contrario imperdonable. Siempre hemos dicho que los arqueros tienen que tener cuidado al salida de la pelota. Este se descuidó, la regaló y les confundieron un golazo. Se viene la remontada merengue, mueven desde el medio. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Ha sido muy poco, casi nada lo que ha dejado Karim Benzema como para pensar que ha tenido un buen partido hoy. Bueno, por desgracia todos vimos que la participación de este jugador no ha tenido relevancia en el día de hoy. Prácticamente no tocó la pelota. Se viene el Real Madrid del segundo tiempo con un solo objetivo, empatar este partido y tratar de quedarse con el mismo. ¡Vamos Madrid! ¡Hala Madrid! ¡Y nada más! ¡Nos ponemos las pilas! Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí, nada más. Quiere marcar. Buena intervención del arquero. Brian Caraballi ha recuperado ya la pelota para su equipo. Joan Bení con la número 5. Balón para Luka Modric. Ahí está moviéndose Modric con opciones. Cortando bien ese ataque, Marito. Escasa posesión para el equipo local. Es pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. Ceballos. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Zapata. Bueno, muy buena intervención. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Joao Bení con la número 5. A jugar al fútbol con las manos ahora. Marlo Mejía. Cortó muy bien, era de peligro. Luka Modric. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. La tiene y se hace famoso. Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos. Impresionante. Tenemos cambio en el Real Madrid. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas cross. Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol. Marito espectacular. No pudo haber estado más acertado. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Mueve el córner en corto. ¡Mira la moneda! Hasta parece fácil con un arquero así. Será otro tiro de esquina. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Bien abajo, manda la pelota al córner. ¡Pelota que va al área con ganas! ¡Buen trabajo del arquero! En 10 minutos se termina todo. Rüdiger. La tiene ahora Valverde. Muy buen corte defensivo. Ya ven el reloj. Saben que 5 minutos le quedan a este compromiso. Escapaba a toda velocidad. Subido en un tren. Se va directo a gol. No, no, no. Para hacerle daño a Scurtois necesitan pegarle bien primero. Benzema. Se le fue de la pelota a Vinny. Tres minutos más de partido. Buena posibilidad para una contra ahora. Está a punto de anotar. Viene en el mano a mano. Se aleja el peligro. Ahora el contrario maneja la pelota. Todo es felicidad con este silbato final. Siguen en carrera los locales. Fernando es para no creerlo. Aquello que todos decían que el equipo favorito iba a pasar fácil. Bueno, se quedó y acaba de pasar la próxima ronda aquel que nadie daba 5 centavos por él. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Y bueno, señores, ¿cómo no va a estar contento, eh? Si su gol permite que el equipo sume de a tres. ¡Gracias!